pero si está marcado la actitud no es así tienes que ir yo también flipé pero yo creo que si está marcado que se vaya no pongas la cara me voy porque es otra cosa pero porque vosotros no se vio pero si está marcado la actitud no es así yo también flipé pero yo creo que si está marcado que se vaya no pongas la cara es otra cosa yo creo que